Dos, dos, tres, horas a la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame ya vivir mi vida, yo ya no soy amor de nadie A tu lado solo he vivido un momento de ilusión Déjame ya vivir mi vida, yo ya no soy amor de nadie A tu lado solo he vivido un momento de ilusión Déjame ya vivir mi vida, yo ya no soy amor de nadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para Cáñi! ¡Gracias! ¡Ay, extraordinaria noche! ¡Qué bonito! Y está con nosotros también Susan del Perú ¡Buena! ¡Se viene la 26 de Jaume! ¡Feliz aniversario Cáñi de Perú! ¡Feliz aniversario Cáñi de Perú! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!